Nosotros muchas veces empezamos el año volteado con muchos problemas, con muchas dificultades. Siempre que voy a dar una charla de finanza, de prosperidad, doy el testimonio de un familiar que lo encontré una vez en Manhattan y lo encontré con la cara muy triste, era un taxista de una base. Y cuando entré a su carro, que me desmonté del carro y fui al carro de él, le pregunté al primo que qué le pasaba. Me dice, primo, yo no sé qué hacer. Yo he pensado realmente hasta quitarme la vida, literal, me dijo, porque yo tengo demasiados problemas. Y le dije yo a él, y cuénteme, los problemas que usted tiene entonces usted no los puede resolver. Dice, yo no sé, porque lo primero que yo hago en el taxi, hago 100, 200, 300 dólares, y no sé a quién pagárselo. Y debo tanto, que cuando vengo a tomar un dinero, ya no sé a qué pretamista dárselo. Y eso me tiene desesperado, me tiene loco, y yo realmente he decidido que esta vida... Atienda aquí, por favor. Yo quiero que usted atienda acá. Déjeme el celular un segundito, por favor. Le pido en el nombre de Jesús encarecidamente. Use el celular en su casa, fuera de aquí, pero atienda aquí a la conferencia, por favor. Cuando yo entré adentro, él tenía depresión financiera. Yo no sé si a alguien aquí le ha dado depresión financiera. Pero cuando usted mira por todos los lados, usted lo que ve es vile y problema. La bestia que usted tiene adentro. Está así, está como, wow, ¿y qué tú vas a hacer? Y yo me acuerdo que yo le dije al primo, yo quiero hacer una práctica con usted. Yo quiero hacer algo que yo hice y que me funcionó. Y yo quiero que usted me diga, a ver si podemos resolver este problema. Y lo que hice fue tomar todas las deudas de él semanal, de la semana. Él trabajaba los siete días. Nataniel, si quiere puede apagar el micrófono. Ustedes me escuchan bien ahí, ¿verdad? Y yo le dije, vamos a tomar todo lo que tú debes. Todo lo que tú pagas. De carro, de seguro, de placa. Cuánto paga de base. Cuánto paga de renta. Cuánto paga de lonche, la comida. Cuánto paga del cable. Cuánto paga de la compra de comida en tu casa. Cuánto paga de los pagos del celular, el seguro, las rentas. Y yo me acuerdo que escribimos todo. Hicimos un presupuesto. Y cuando nosotros dividimos el presupuesto diario, me acuerdo como ahora mismo quedaba 180 dólares diarios. Para él cubrir todos los gastos semanales. Pero había algo. Y era que mi primo se hacía todos los días más de 380 a 400 dólares todos los días. Él no bajaba de 350 porque trabajaba mucho. Entonces la pregunta es, si usted gana 350 dólares y solamente usted tiene que pagar 180 y usted tiene un liqueo financiero y usted está en depresión de finanzas, ¿qué es lo que está pasando si usted está ganando el doble de lo que usted tiene que pagar? Bueno, ahí hay un asunto que se llama educación financiera. Diga conmigo, educación financiera. Y es lo que nosotros vamos a hablar en este mes sobre finanzas saludables. Lo que yo hice fue, con él fue, me acuerdo como ahora mismo, que tomé un sobre y le dije, usted me va a dar 182 dólares diario porque trabajamos juntos en la base. Yo era despacho de la base y yo le dije, usted me va a dar 182 dólares diarios, vamos a trazar las deudas suyas una semana y en la próxima semana yo le voy a pagar a todo el mundo su deuda. Usted me va a decir a mí, son tanto de esto y yo se lo voy a tener ahí porque ya yo tenía mi presupuesto calculado. Para no hacerle la historia larga, hoy en día, hoy, ese personaje, si me está viendo él sabe de qué yo estoy hablando, tiene una finanza saludable. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema de muchos de nosotros es que nosotros sabemos cuánto vamos a gastar, pero no sabemos, sabemos cuánto entra, pero no sabemos cuánto vamos a gastar. Y no hacemos un plan. Entonces, la Biblia no ayuda con eso. Diga conmigo, la Biblia no ayuda con eso. Yo voy a dar 12 principios de finanza con la Biblia para que lo podamos discutir y lo podamos hablar conforme a la palabra. Estos 12 principios lo van a ayudar a administrar tu dinero de manera sabia y responsable. Pero no solamente administrarlo, sino que va a evitar algo que se llama avaricia. Diga conmigo, avaricia. Levante la mano el que sepa lo que es una persona ávaro, por favor. Ávaro, Juan Luis, que es una persona de avaricia. La persona ávaro es que aún no necesitando las cosas, lo compra, por lo que no lo tiene o por lo comprando. Otra definición de avaricia, que la tenga. Adelina. Una persona que tiene amor, vamos a poner por el jajero, que trabaja y aún así quiere más. Es una persona, en República Dominicana le llaman angurrioso. Todo lo que ve dinero, todo lo que quiere dinero, donde quiera. Si no hay dinero, no lo hago, sino porque es ávaro, tiene avaricia. Entonces, estos 12 principios lo van a ayudar con tres cosas. Número uno, administrar bien tu dinero. Número dos, evitar la avaricia. Y número tres, a evitar la acumulación de deudas. Y número cuatro, a ser generoso y a tratar a los demás con justicia y con honestidad. ¿Están acá conmigo? Número uno, número uno, se están apuntando. Número uno, te va a enseñar a administrar tu dinero de manera sabia y responsable. Estos 12 principios. Número dos, a evitar la avaricia y la acumulación de deudas. Y número tres, a ser generoso y a tratar a los demás con justicia y con honestidad. Amén. Vamos a tratar estas tres partes. Yo quiero pedirle a la iglesia, por favor, entienda. Todo esto que tiene que ver con prosperidad y con finanza. Hay que tomarlo bien en serio, porque la causa número uno de divorcio y de hogares disfuncionales es donde hay una mala administración de la finanza y una mala administración de los recursos. Amén. Vámonos con... Con número uno. Muy importante estos 12 principios. Lo primero es vivir dentro de tus posibilidades. Por favor, apúntalo ahí. Ese es el número uno. Vivir, vivir dentro de tus posibilidades. La Biblia habla de la importancia de no acumular deudas y de vivir dentro de tus posibilidades. Vamos a ver lo que dice Proverbio 22.7. Si quieren lo voy a leer para que... Como tengo mucho material, pero si usted tiene alguna pregunta, usted levanta la mano. Proverbio 22.7 dice... El rico domina sobre los pobres y el que toma prestado es siervo del prestamista. Oiga bien. El rico vive o domina sobre los pobres y el que toma prestado, en otra versión dice, es esclavo del prestamista. Hermano, inmediatamente usted toma prestado a alguien, usted es esclavo de esa persona. Usted tiene que servirle a esa persona. Usted tiene un enlace con esa persona. Usted está por debajo de esa persona. Entonces, tenemos que entender que si yo no puedo sostener lo que estoy tomando prestado, entonces me haré esclavo y codependiente de lo que estoy tomando prestado. Por eso es muy importante... Hoy yo no te voy a enseñar a que no coja prestado, porque todo el mundo de una manera u otra toma prestado en la vida. Pero vamos a hablar ahorita de qué clase de préstamo. Porque yo conozco personas que toman un préstamo para irse de vacaciones. Toman un préstamo para comprar ropa. Hay un principio importante con los préstamos. Ningún préstamo que usted tome, que no le vaya a dar el beneficio mayor que esa deuda que usted esté endeudándose, usted no lo puede tomar. Por ejemplo, si usted va a tomar un préstamo, si usted va a tomar un préstamo para algo que le va a producir, más que el préstamo, usted lo puede tomar. Pero usted no puede tener un préstamo, usted no puede tomar un préstamo para ponerlo ahí en un pasivo que no le va a producir nada. Porque usted no está haciendo una finanza correcta. ¿Están acá conmigo? Entonces, diga conmigo, número uno, vivir dentro de tus posibilidades. En un buen término, en República Dominicana dice, por ahí Polanco, que el término es arroparte hasta donde la sábana te llega. Y saber que tú no puedes ganarte 200 y gastar 500. Saber, aquí los que estamos aquí sabemos, que en este país tú no te puedes dormir y quedarte en la casa. Porque cuando la renta llega y los biles llegan, los biles te van a tocar y te van a docear duro. Y te van a gritar y te van a decir, necesito mi dinero. Y usted no puede agarrar e ignorarlo. Entonces hay que aprender a vivir dentro de tus posibilidades. Hay personas que hoy tienen un carro del Antiguo Testamento y todavía no lo han podido cambiar. Gloria a Dios. Dios, llegará el momento que tú lo vas a poder cambiar. Pero por ahora, todo el que me quiera ver, que me vea en ese carro viejo. Amén. Número dos. La Biblia nos enseña en Mateo 25, 14, 30. Cómo ahorrar para el futuro. Diga conmigo, ahorrar para el futuro. Diga, ahorrar para el futuro. Mateo 25, 14. Jesús habla de la importancia de invertir sabiamente y de ahorrar para el futuro. También se menciona la importancia de planificar y prepararse para el futuro. En Proverbio 21, 5 dice, Los planes bien pensados llevan al éxito. La improvisación solo lleva al fracaso. Diga conmigo, los planes bien pensados. Ayúdeme, por favor. Diga, los planes bien pensados. Llevan a qué? Al éxito. Al éxito. Mire, el próximo año nos vamos a preparar para comprar una casa. Oh, sí. Qué bueno. Guau, me diste una emoción grande. Siéntate ahí, vamos a ver de dónde va a salir el down payment de la casa. Vamos a trabajar a ver cómo está nuestro crédito. Vamos a trabajar cómo está nuestro income. Vamos a trabajar desde ahora para que en 12 meses podamos llevar a cabo. Porque el cristiano tiene que pensar en el futuro. ¿Están acá conmigo? Esa mentalidad de que Cristo viene y que no acumula y que porque el anticristo viene, es la que no tiene todo el tiempo en miseria. Y no tiene todo el tiempo con problemas. Y tu esposa no te lo ha dicho, pero ella necesita unas vacaciones. Pero si no hay dinero, ¿cómo vas a salir de vacaciones? Y es triste, hermano, ver personas que toman mil dólares y dos mil dólares de prestado para poder salir de vacaciones. Eso no se puede hacer, hermano. Si usted no puede salir a unas vacaciones, usted no salga a unas vacaciones. Pero usted sale a unas vacaciones cuando ya usted le ha planeado. Entonces, en esta palabra, en esta parábola de Mateo 25, 14, ¿qué fue aquí? Se le entregaron talentos. Se le entregaron talentos. Algunos lo enterraron. Otros, por lo menos, lo multiplicaron. A otros, por lo menos, el Señor sugerió que lo pusieran en el banco para que por lo menos los intereses lo multiplicaran. Pero la verdad es que hubieron muchos que tuvieron miedo y lamentablemente no utilizaron los recursos y no lo invirtieron. Y la pregunta del millón es, ¿puede un cristiano invertir? Claro que sí. Es más, por favor, apáguenme ese celular. Gracias. ¿Puede un cristiano invertir? Claro que sí. Y puede invertir más o mejor que una persona de allá afuera. Porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Y nosotros tenemos un arma que allá afuera no tienen. Nosotros tenemos la oración. Tenemos el discernimiento de espíritu. Para decirle al Señor, Padre, ¿me entro o no me entro? Y orarle al Señor. Entonces, número dos, ahorrar para el futuro. Diga conmigo, ahorrar para el futuro. ¿Usted sabía que si usted ahorra 20 dólares diario, usted tendrá el 31 de diciembre casi 8 mil dólares? Pero ahorre. Préstame una calculadora ahí, por favor. Préstame la calculadora. Vamos a ponerle lo más mínimo que usted pueda ahorrar. Usted se gana. ¿Cuántos de los que están aquí, levante la mano, que se ganen más de 500 dólares semanales? Que se ganen más de 500. Vamos, más de 500. Ah, pues mira, hay muchos que se ganan menos de 500 dólares. ¿Quiénes se ganan más de 500 dólares aquí? Menos de 500, entonces, todos los que están aquí. Ok. Parece ser. Parece ser que lo están grabando aquí. Se lo van a mandar a la IRS aquí. Mire, si usted ahorra, si usted ahorra 50 dólares por 52 semanas, usted tendrá casi 3 mil dólares en el año, que usted lo podrá utilizar. 50 dólares en la semana. Usted tendrá 2 mil 600 dólares para utilizarlo. ¿Para qué da? Bueno, da para una semana de vacaciones. Sí. Claro. No, para más. O hasta para más da. Bueno, estoy hablando de que ahí te puede comprar el pasaje, comprar algo de ropa y llevarte 1.500 dólares, que puede ser una buena vacaciones. Esto es ahorro solamente. Pero óigame bien, se puede ahorrar para cualquier cosa. Hermano, se puede ahorrar para una emergencia. Hermano, mire, le voy a decir algo. Da pena que hay personas que si ahora mismo se mueren, le dejan problema a la familia. Porque ni siquiera tienen un plan de seguro que no cuesta nada, hermano. Un plan de seguro, usted puede tenerlo hasta por 40 dólares mensuales. Y el mínimo le cubre qué. Los planes de seguro cambiaron. Ahora los planes de seguro te permiten en 20 años sacar el cúmulo que hay adentro y sigue funcionando igualito. O sea, que ya los seguros de vida, la gente le tenía miedo porque decía un seguro de vida. Y la gente decía, yo no saco eso. Pero ahora cambiaron. Ahora los seguros de vida son planes de retiro que usted puede tener. Y si no, pregúntele al National, que es uno de los más viejos que hay. Para cobrar el dinero. Bueno, si se piensa de esa manera, si se piensa de esa manera, entonces no se llega a ningún lado. Porque yo no pretendo, conmigo acá, yo no pretendo, yo no pretendo vivir, pasar el resto de mi vida en la cárcel por matar a una persona y cobrar un seguro que eso así no cuadra, ¿verdad? Eso no cuadra. Número tres. La Biblia nos da un principio de cómo tener un presupuesto. Hay varios pasajes que hablan sobre la administración sabia de los recursos de Dios, que Dios nos ha dado. Por ejemplo, en Lucas 14, 28, 30, Jesús habla sobre la importancia de contar los costos antes de comenzar un proyecto para asegurarse de que uno pueda completarlo. Mira lo que dice Proverbio 21, 5, por favor, escuche esta palabra. ¿Quieren que yo tome el micrófono o me escuchan bien así? Porque estoy tratando de... Sí, el micrófono, mejor. Estoy forzando... Proverbio, Lucas 14, 28 al 30. Y Proverbio 21, 5. Sí, lo voy a repetir. Proverbio 21, 5. Dice, se nos enseña que la planificación cuidadosa lleva a la prosperidad, mientras que la falta de planificación lleva a la pobreza. La planificación cuidadosa lleva a la prosperidad y la mala planificación lleva a la pobreza. Proverbio 21, 5. Hermanos, vámonos aquí, mire, yo hice un ejercicio... Yo hice... Sí, estoy en una versión diferente. Mire, yo hice un ejercicio aquí, por favor, míreme aquí. Por favor, que no puedo hablar tan duro y no sé por qué decidí no hacerlo con micrófono. Pero míreme acá. Ahí está, ¿se ve ahí? Miren, míreme acá, por favor. El café diario, que antes costaba 85 centavos 50, ahora le puso un promedio de 1.15. Al año, si usted lo toma por 250 días, el año tiene 365 días. De esos 360 días, 65 puse 250. Usted va a gastar, por ejemplo, 287 dólares en café al año. Los lonches, le puse el mínimo, porque un lonche regular cuesta 12 y 13 dólares. Pero le puse lonche pequeño, para no asustarlo, ¿verdad? El lonche, 8 dólares al año. Si usted come 250 lonches al año, usted va a pagar 2.000 dólares de lonche en el año. Ni siquiera el año, 250 días. El 250 días, ¿verdad? No el año, 250. Pero el cable, le puse 150 dólares mensual. Son 1.800 dólares. Le puse un promedio, son más. Hay gente que está pagando 250, 280 y todos los meses tienen problemas con el bendito cable. Porque llaman, se lo bajan y a los dos meses sube de nuevo. Eso lo voy a hablar ahora. Aquí conmigo, por favor. Voy a hablarle todo eso ahora. Porque estamos hablando de planificación. El cable, puse lo mínimo. 12 meses, 1.800 dólares. Quise hacerlo con usted, lo que sigue. Compra de comida. ¿Cuánto usted compra de comida mensual para su casa? Los que reciben cupones de alimento, gloria a Dios por ustedes. Pero aún así, los que tienen una familia, tienen que gastar más dinero de lo que le dan. ¿Cómo se te sienten la comida? Porque la comida... No, eso es dependiendo. Yo le voy a poner lo más bajo. ¿Y todavía el mismo está más? 450. 450 dólares. Le voy a poner que es lo más bajo. Lo más bajo. Calcúlame 450 por 12, por favor. Calcúlame que no tengo el celular conmigo. ¿Qué? 450 por 12. Por 12. Aquí conmigo, por favor. 450 por 12. 5.400 dólares. 5.400 dólares. Esto es en 12 meses. Se va más, se va más. Estamos poniendo el mínimo para no asustar a la gente, ¿verdad? Pero esto es el mínimo. Ahora bien, de celulares, ¿cuánto se paga en su casa? Estamos haciendo 170. Entre celulares. Vamos a poner 500. 500. Vamos a poner 500 entre celulares y lo que se paga. Ahora bien, estoy hablando de 5 personas, ¿verdad? 5 personas que tengan celulares. Ahora bien, divida 5 entre... Vamos a poner si hay 2 personas. Déjeme dar la tarifa mía. Ajá. Yo tengo 167. Y usted una sola por 2. Por 2. 167. Y tengo descuento por un programa de Jesús. Pero son 167. Ok. Vamos a poner una familia de 2 aquí. 200 por 12. Ponme de 200 por 12. Son... 2.200. 200 por 12. ¿Ah? Sí, 2.400. 2.400. 2.400. 2.400. 2.400. Perdón, perdón, perdón. Calcúlame ahí. Perdón, por favor. 2.400. 2.400. 2.400. Puse dos personas solamente. Puse dos porque aquí hay personas que son una, otra dos, otra tres, otra cuatro. Estoy tomando varias personas. Ahora voy a poner dos. 2.400. Doscientos. Uh-huh. 2.400. 2.400. 2.400 dólares. Bien. Que esto aquí, para una familia de 5, esto es, eso cambia. O sea, ahí mínimo, mínimo ahí es, ponme ahí 450 por 12. Una familia de 5. Son 5,400, 3400. Una familia de 5. Una familia de 5. Vámonos aquí con los seguros de carro. Mira, vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. ¿Cuántos de los que están aquí tienen dos vehículos? Vamos a poner, vamos a poner dos vehículos. Vamos a poner promedio. Ustedes tienen dos. ¿Cuánto ustedes pagan mensual? Los dos, de seguro. Yo pago 3.500. ¿Y usted? Usted y yo estamos en los mismos. Yo pago 600 dólares mensual de seguro. Por dos vehículos. Pero vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. El dos. Vamos a poner 600 por dos. 600 por 12. Por 12. 7,200 dólares. Ok. Hermano, aquí conmigo, por favor. Aquí conmigo, que no tengo micrófono y la garganta. Vamos a poner de renta. Perdón, aquí conmigo. Aquí conmigo. Ok, mire, vamos a hacer algo. Vamos a ponerla en, vamos a ponerla en un between. Vamos, no, no, no. Porque la tuya es la más barata. En ese sentido. Vamos a ponerla, vamos a ponerle 2.500 dólares. 2.500. Por 12, dame. Eliana, y aquí conmigo, por 12. Dime, ¿cuánto por 12? ¿Cuánto por 12? 2.500. 2.500. Por 12 son 30.000. Mira, 30.000 dólares. Ok, perdón. Señores, esto es importante. Escúchame bien. Hermano, aquí conmigo. Miren, miren. Yo no quiero asustarlos, pero esto es importante lo que estamos haciendo. Así que, presten mi atención aquí. Tarjeta de crédito. Espérate. Perdón, hermano, aquí conmigo. Perdón, hermano. Perdón. Pagando el mínimo, perdón. Vamos a poner... 600. 600. 600. ¿Cuánto creen que debemos poner 600 mensuales? No, no, nada. No, muy poco. Como 300. No le pagan el mínimo. Ay, no. No, no. La mínima. Ok. Vamos a poner... Perdón. Perdón. Aquí conmigo. Perdón. Aquí conmigo. Hermano, aquí conmigo. Hermano, listen to me. Por favor, pay attention. Pay attention. Listen. Vamos a poner 500 dólares para poner un between de esto. 500. Dame... Dame por 12. Mami, dale rápido porque estoy enseñando en vivo. 6.000. Oye, perdón. Las deudas que no son de tarjeta de crédito son otras deudas. Que yo no sé si usted las tiene, pero son deudas. Vamos a ponerle 400 dólares solamente a esas deudas. Vamos a ponerle 500 mensual. 500. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo tengo 6.000. Yo tengo 6.000. Cuando se dan los pagos. Ok. En la parte de abajo yo puse... Ahora... 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 El servicio de gas, el servicio de luz. Perdón. 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 En utilidades. ¿Cuánto pagan aquí en utilidades mensual? Gas, luz y todo. Yo pago... Hermano, yo pago, yo pago... Casi más de 1.000 dólares pago yo mensual de utilidades. Pero vamos a ponerle... 200. Vamos a ponerle 300 dólares de utilidades. 300 por 12 son 3.600 dólares. Utilidades. 3.600 dólares de medio no cuesta ahí. ¿Y el pago de medio no cuesta ahí? 300. ¿Cuántos son? 3.600 dólares. Ok, hermano. Aquí conmigo. Miren. Hermano, mírenme aquí. No, no. Ya no vamos a poner más. Vamos a volver locos esta gente. Espérense. Eso es diario. Miren, perdón. Miren, escuchen. Perdón. Ahí hay muchas cosas que faltan. Perdón. Ahí hay muchas cosas que faltan. Escuchen bien, por favor. Ahí hay muchas cosas que faltan. Miren. Falta lo que usted gasta de gasolina. Falta gastos personales. Vamos a poner un presupuesto de gastos personales. Póngale la barbería. Todo. El salón. El salón. Vamos a ponerle. Vamos a ponerle, perdón, a los gastos. Perdón, que estamos en vivo. Vamos a ponerle a los gastos, a todos esos gastos, vamos a ponerle 600 dólares mensual. 600. Gasto. Que ni un millonario qué es. Espérate. Gasto. 600. ¿Cuánto es por 12? 7.200. ¿Cuánto es por 12? Ok. Ahí ponga la gasolina, pa. Ahí está la gasolina en los 600 dólares que puse. Eso es demasiado poco. Eso es demasiado poco. Pero, hermano, no he hecho como otro. Perdón, perdón. Hermano, escúcheme. De gasolina. Estoy poniendo 600 dólares como promedio para la utilidad y la gasolina. No le estoy haciendo un presupuesto personal. Esto es, simple y llanamente, un aproximado para que usted vea. Hermano, escúcheme bien acá. Esto es para que usted vea que mientras nosotros estamos durmiendo, cuando nosotros estamos, ay, que yo no siento, que yo no voy a trabajar, que yo no voy, que yo no voy a salir, que yo esto. Todas estas cosas corren. Ahora, ¿cuál es el total de todo? ¿Alguien lo sumó? Espérate, total. 71 mil. Hermano, escúcheme bien acá, por favor. Hermanos, 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 miren, hermanos, tienen que levantar las manos para que puedan, porque estamos en la transmisión y estamos en la iglesia. Yo sé que los hermanos se saltan un poco porque la clase es emocionante. Pero tenemos que entender que estamos nosotros en la iglesia. Acuérdense de eso. Ustedes levantan las manos y hablan. Muy importante. Ya lo sumaron, ya, hija. Ya lo sumaron. 71 mil 887 dólares. Déjeme decirle algo. Déjeme decirle algo, hermano. Esto que está aquí no es un invento de nosotros. Esto es una realidad que acontece aquí en muchísimas familias. Aquí, lamentablemente, escúcheme bien, si no hay un proyecto de financia y un presupuesto dentro del hogar, estas cuestiones nos arropan, estas cuestiones nos dan depresión, estas cuestiones nos permiten vivir amargado y no frustrarnos. Y aquí, yo no estoy hablando. Ahora bien, ¿por qué yo dije que cuánto gana más de 500 y menos de 500? Si usted gana 500 dólares semanal por 52 semanas, ¿cuánto usted gana? ¿Cuánto es? Estoy hablando de un sueldo mínimo. 26 mil. Ahora bien, perdón. Vamos a suponer que esto es por dos, por dos, 52 mil. Yo le pregunto a usted, perdón, yo le pregunto a usted. ¿No hay un déficit ahí? La pregunta es, la pregunta es, ¿por qué la gente se endeuda? Encima de todo esto, yo no estoy poniendo aquí las dos semanas de vacaciones que cogiste pasar tu domingo y gastaste dos mil o tres mil dólares. Yo no estoy poniendo nada de eso. Escúcheme bien acá. Si nosotros no tenemos un presupuesto, no vamos a tener una finanza saludable. La mayoría de esta gente aquí, ¿sabe algo? Pone a Dios aquí abajo, en el último lugar. ¿Por qué razón? Porque dice que yo no tengo para esto. Pero lo que le vamos a enseñar en este mes es a cómo reducir todas estas cantidades, reducirlas, un plan para reducir. Por ejemplo, le voy a dar ejemplo, mire. Eso yo lo eliminé. Mi esposa está haciendo unos cafés, hermano. Nosotros no éramos tomadores de café. Pero en el dealer, donde yo busqué mi guagua, Nataniel, me regalaron un termo. Que es un termo 1A. Y mi esposa comenzó a hacer café y a meterlo ahí, hermano. Eso dura el día entero calientito. Ya yo me estoy ahorrando 287 dólares. Los lunches en la calle, hermano, lamentablemente, usted tiene que aprender a comer en su casa, a llevarse comida cuando usted va para su trabajo y a calentarla ya. Porque a usted no lo cree. Yo puse mínimo 8, pero nadie come con 8 dólares en ningún lugar aquí. En ningún lugar usted come, ni donde los chinos, usted come con 8 dólares. Entonces, hermano, escúcheme bien. Perdón aquí conmigo. Hermano, conmigo aquí, por favor. Voy a tener que reprender a algunos hermanos aquí conmigo acá. Porque ni siquiera estoy usando micrófono. El lunche, vamos a poner que lo eliminamos. Comemos en la casa. De ahora para adelante, yo como... Vamos a ver ahorita si se puede salir. Claro que se puede salir, pero todo con planificación. Entonces, vamos a quitar esto. El cable, yo lo reduje a lo más mínimo. ¿Qué hice yo? Yo lo quité. Y me fui a T-Mobile. Y T-Mobile tiene una caja de Wi-Fi que te la da por...